Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús dijo, Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor Hoy, ante un mundo que ha decidido darle la espalda a Dios, ante un mundo hostil a lo cristiano, y a los cristianos escuchar de Jesús, que es quien nos habla en la liturgia o en la lectura personal de la palabra, provoca consuelo, alegría y esperanza en medio de las luchas cotidianas. Venid a mí todos los que estáis fatigados, yo os daré descanso. Consuelo porque estas palabras contienen la promesa del alivio que proviene del amor de Dios, alegría porque hacen que el corazón manifieste en la vida, la seguridad en la fe de esa promesa, esperanza porque caminando en un mundo así de resuelto contra Dios y nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que no todo acaba con un fin, sino que muchos fines fueron principios de cosas mucho mejores, como lo mostró su propia resurrección. Nuestro fin para principios de novedades en el amor de Dios es estarse siempre con Cristo. Nuestra meta es ir indefectiblemente al amor de Cristo, yugo de una ley que no se basa en la limitada capacidad de los voluntarismos, sino en la eterna voluntad salvadora de Dios. En ese sentido nos dirá Benedicto XVI en una de sus catequesis, Dios tiene una voluntad con y para nosotros, y esta debe convertirse en lo que queremos y somos. La esencia del cielo estriba en que cumpla sin reservas la voluntad de Dios, o para ponerlo en otros términos donde se cumple la voluntad de Dios, hay cielo. Jesús mismo es el cielo, en el sentido más profundo y verdadero de la palabra. Es Él en quien y a través de quien se cumple totalmente la voluntad de Dios. Nuestra voluntad nos aleja de la voluntad de Dios y nos vuelve mera tierra. Pero Él nos acepta, nos atrae hacia sí, y en comunión con Él aprendemos la voluntad de Dios. Que así sea entonces. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!